¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Se siente frío? ¿Sí o no? ¿Se siente verdad? ¿Ya quiero escuchar a un grito oaxaqueño? ¡Un grito oaxaqueño! La Raza del Ingeniero! Eso es todo, bienvenidos La raza es sola de Vega Bienvenidos, pásenla bonita Vámonos bailando, disfrutando esta noche, compadre Le mandamos saludos a toda la raza Que nos acompañe la gente que está ahí viene llegando La raza es pechadora, por ahí vienen los corridos Y nos vamos bailando guapas chilenas, compadre Que ustedes ya conocen Vamos a bailar a divertirnos en esta noche Como que no Gracias a todas las organizaciones que nos acompañan ¡Se van a ser manos! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Oh yeah! ¡Cuál sabe! Bailando, bailando ¡Ya estamos! ¡Se encuentro! ¡Sáquenla! 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 ¡Bailar! ¡No le estás llaviendo! ¡Llegámonos! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Bailar! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo bailando Cuenta, cuenta 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 Una coliguana verde le dijo a una colorada Una coliguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasarte a mejorar Vámonos para mi tierra A pasarte a mejorar Uy, uy, que buena no fea Oye, uy, que buena no fea Oye, uy, que buena no loca Mire que como abre la boca Oye, uy, que se sube el palo Mire que ya se suyo Oye, uy, que se sube el palo A ver que ya se merece Mucha se veía ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue Eso Te bajas todo por madera Arriba, 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 arriba Eso Eso Así 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 Compadre Bailando El dolor Bailando Arriba, arriba, arriba 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 No se me canse compañero Todo el mundo parejito Grito Oaxaqueño ¡Eso! Vamos a mandar un saludo para toda la raza de la mixteca viejo, la mixteca guaxaqueña, esa tierra tan linda que viene floreciendo de años atrás viejo. Un saludo para todos, las tres mixteca viejo, la mixteca de la costa, la mixteca de la alta, allá de las siete, aquí es de Guerrero viejo, únicamente nosotros somos de la mixteca de Oaxaca, allá para los chislan, los chislan están con la ciudad de Guacuapa del León, la ciudad de los chislan, nosotros somos de un pueblito allá de Magdalena, Jalteteria viejo, a muy buena honra, que nosotros ahora sí que nos toca aquí estar presentes en el estado de California, un saludo para toda mi gente preciosa allá de California, un saludo para toda mi gente preciosa allá de California, del estado de Magdalena, Jalteteria viejo. Un saludo para toda nuestra gente de allá de la mixteca, un saludo venimos desde Los Ángeles, de California, un saludo para toda mi gente preciosa allá de California, y a todos mis primos que se dedican allá, la familia de Miguel, que se encuentran en el rancho de San Miguel, estamos aquí en ver California para un buen momento, y a todos mis primos que se dedican allá, la familia de Miguel, que se encuentran en el rancho de San Miguel, no tengo más palabras para expresarme porque el tiempo es corto, pero me encuentro con mis primos aquí, con Gabriel, se vuelve allá a Gabriel Miguel, Miguel, aquí el reino Miguel, Donio Miguel, un saludo para mi familia, y yo estoy allá, para el pueblo de Magdalena, Jalteteria, en el plan Oaxaca. ¡Ráyanos! Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!